Esa tarde trabajaba en el caso del asesino del cuchillo, un hombre que hasta la fecha desconozco con qué arma asesina a sus víctimas. Es curioso, pero... Pregúntenme... ¿En qué estaba? Ah, cierto. El asesino del cuchillo tal vez estrangule a sus víctimas o los patea en sus partes nobles. Eso aún no lo sé. Y me puse a pensar... Bueno, en realidad no me puse a pensar. Lo vi en la tele y dije, si quiero atraparlo, hay que actuar como él. Bueno, no, si actúo como él tendría que matar. Entonces, solo decidí ir a capturarlo. Así que esa tarde salí a investigar. Bueno, pero antes pasé a las tortas de Doña Juana y le probé sus tortas a Doña Juana. Me tomé un agua de guasamamaya y después de eso vine a investigar y me encontré con algo tremendo. Algo... Algo espeluznante. Un nuevo cadáver. Otra víctima del asesino del cuchillo. No pude reconocer el cuerpo. Estaba maloliente y desfigurado. No supe su nombre. Le preguntaría, pero estaba muerto. Así que vi esos glúteos y dije, Válgame. ¿Por qué tan firme si está muerto? Y sí, efectivamente comprobé que estaba muerto. Y mientras escuchaba esa rólata pegajosa del hidrogás, Descubrí que jamás voy a encontrar al asesino. No tengo pistas suficientes. No sé cómo encontrarlo. Así que, pobre hombre, está muerto. Me acerqué de nuevo al cadáver y aún olía mal. Le hablé al jefe y le dije que este hombre trató de suicidarse y casi se mata. Hasta que el asesino del cuchillo lo interceptó y lo asesinó a sangre fría. Sí, fría. Pero le dije que trajera a los federales. Que ellos resolverían el caso. Así que el jefe me dijo, está bien. Y lo invité por unas donas y un café. Y este es otro caso resuelto por... Melesio Jones. Ay, me hizo efecto las tortas de Doña Juana. Incorruptible, jefe. Incorruptible. No, me gustó, me agradó. Ay, siempre disfruto hacer esos videos, aunque... Pues a veces... Me tachen de loquillo, ¿no? Pero nada, es divertido, está suave. Vamos con un video sorpresa. Que les preparé. No les voy a decir de qué se trata. Pues véanlo ustedes mismos. Juzguen, comenten. Pónganle me gusta. Lo que gusten. Ay. Sí, bueno. Ah, ¿qué huele? Ajá. ¿Ya están aquí? Ah, ok. No, ando a esforzar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ándale. Sale, bye. Ay. ¿Ustedes creen? Ando buscando reporteros. Van a venir ahorita unos candidatos a hacer un casting. Bueno, una entrevista más bien. Y pues a ver qué les parece, ¿no? Adelante, pásele, pásele. Señor Dionisio, Dionisio Tavares. O sea, me, 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 el nicho. Me puede ser el nicho, ¿no? Sí, más, más pispireto, ¿no? Es que, pues. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, pues, sí, yo, yo, yo quiero el trabajo, porque, pues, pues, tengo do, tengo trece, trece hijos. Tengo que mantenerlos a todos, y, pues, pues, a ver si consigo el trabajo. Ay, sí, sí, pues, díganme el nicho como piara. Sí, como, sí, loco, como usted piara. Sí, bueno. Pues, sí, mire, 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 ¿qué tal si, eh, deje su teléfono y nosotros le hablamos, ¿no? De, es que no, no, no tengo, no tengo trabajo. Digo, no, no, es que no, no, no tengo teléfono. Ah, no tiene. Bueno, nosotros lo buscamos, ¿no? Y le hablamos todo. Ah, sí, sí. Ah, sí, no, 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 pues. Ándale, sí, hasta luego. Ándale, sí, 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 sí. Siguiente. Gracias. Pásenle, tome asiento. ¿Qué tal? Este, dígame, señor Verdaguer. Si, si, no, no, no soy, no soy él, no soy él, no soy, no soy él, no soy, no soy él, no soy el, no soy el Diego Verdaguer. No soy el Diego Verdadero 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 Ok Si, me agrada su expediente, su idea, su apariencia Pues, 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 pues No me traje los viejitos, estos son los nuevos, no me traje los viejitos, estos son los nuevos, y pues, 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 que, que, si, 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 si me, si me contrata, si me, si me contrata, si me, si me contrata, si, si, si. Y, pues, yo creo que se queda con el, con el, con el trabajo, no, Misami. No, 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 tampoco, tampoco soy el Sammy, tampoco soy el Sammy, el Sammy, el Sammy, el Sammy es famoso, es famoso, yo es rico, yo no soy rico, no, no, no soy rico. ¿Qué es? Ándale, tenga, sí, aquí está, sí, mire, tenga, tenga, ándale, ándale, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ton, ton, toncito, sí, 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 tengo el trabajo, el trabajo. Vete, me lo pones, mire, hasta luego, hasta luego, ándale, sí, hasta luego. Ah, haz, haz por acá, va. Es por allá. Haz por acá. Bueno, gracias. Tan, tarán, tan, tan, tan. Pues ya nos vamos, amigos, ya, bueno, me voy. ¿Por qué, por qué eso de decir en plural si estoy yo solo? Pero, bueno, ni modo. Espero hayan disfrutado de este cuarto programa de Freakers Show. Esperen el quinto que próximamente va a salir, semanalmente, como siempre. A veces les fallo un día, dos, pero son cuestiones de, pues, de flojera. No, no se crean, es que a veces falla el internet y está medio chafa, entonces, pues, ahí va a estar los videos. No les fallo de todos modos, semanalmente. Gracias a todos los que ven estos videos. Muchas gracias, en serio. Y, pues, ya, sin más que decir, me retiro. ¡Abur! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.